Baila, baila, baila cuando empieces el show Tendré los motores, te lo es uno go Ella se revela porque tiene flow Todas las favelas vayan a mi temor Y que la que me la desafía Tenga a la mujer en coreografía Que ropa la fotografía Tus fantasías son mis fantasías Me muevo así cuando tú estás cerca de mí Y el reguetón me pone así Así que tócame, tócame, tócame Así que tócame, tócame, tócame Así que tócame, tócame, tócame Ella enamoró la fecha en Brasil Si tú quieres tierra, te mando a este misil Son las de tocando, les tengo que decir En vez de chaco, siempre me quiero hundir Que no me cojas vueltos pasando por tu zona Con mi anaconda, te hago la dormirona La riquita es bien dura, la reina del Amazonas Bajamos el verde y me la va a ver haciendo dona Y dice, ven mamá, 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 mam Loco, tu mujer una perra, 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 loco, loco, tu mujer una perra. Y este es como Cinti, acapella, suave que la noche espera, ya te encendí como vela, y te apago cuando quieras, diga hasta la noche como pantera, ella coge el ram y lo desmantela, los de Puerto Rico me dicen mera, tranquila, yo pago, guarda tu cartera. Oh, yeah, madre, me de, eh, pelo de sí que tenga que ver, eh, de seguir, me cambio, de cari, eh, mariao, no sé si lo ven. Oh, yeah, madre, me de, eh, pelo de sí que tenga, que ver, eh, de seguir, me cambio, de cari, eh, mariao, no sé si lo ven. Acapella, suave que la noche espera, ya te encendí como vela, y te apago cuando quiera, diga hasta la noche como pantera, ella coge el ram y lo desmantela, los de Puerto Rico me dicen mera, marquila, yo pago, guarda tu cartera. Oh, yeah, madre, me de, eh, pelo de sí que tenga, que ver, eh, de seguir, me cambio, de cari, eh, mariao, no sé si lo ven. Oh, yeah, madre, me de, eh, pelo de sí que tenga, que ver, eh, de seguir, me cambio, de cari, eh, mariao, no sé si lo ven. Oh, yeah, madre, me de, eh, mariao, no sé si lo ven. Oh, yeah, como me lao, quieres que te den, pero bien dao, salido como en puño que no te maní paqueao, así como se le han un carro prestao, tienen los minutos y los segundos bien costao, pa que echenado el twine y que estallan hechao, venga hasta que ya tinta sudao, déjame chuparte el cuello, vayame mi carro y que se besalao. Vamos pa' Sevilla, mi chiquillo, yo para seguir trojcado. En calle, el tesarria, en el puerto de Bilbao, sucio, pero nunca mal hablao, pero es mala, mala, pero yo sí mal criado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!